El hotel Iden Costa se encuentra en Santa Cruz o Atulco y ofrece piscina exterior, restaurante, conexión wifi gratuita y habitaciones con televisión y aire acondicionado. El baño privado incluye ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El dormitorio tiene vistas a la piscina, se proporcionan caja fuerte y ropa de cama. El hotel Iden Costa cuenta con recepción 24 horas, jardín, terraza, mostrador de información turística, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El hotel está a 2 kilómetros del centro de Huatulco Diagonal Crucecita y a 2 kilómetros de la Bahía de Santa Cruz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.